Gracias por colaborar para mantener el espíritu de navidad de la pensión ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiempo de Christmas! ¡Navidad, amigos! ¡Amor! Yo creo que en este momento es importante que aquí lean cuentos la noche de navidad Yo soy Chenicienta Dar la mano de mi hija en matrimonio ¡Gracias!